Buenos días, cuando quieran ya podemos comenzar. Valeria. Bien, buenos días, estamos listos. Muchas gracias por acompañarnos en las cuartas jornadas de la Conred, prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas académicas de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta instancia está organizada por la red latinoamericana de revistas académicas de Ciencias Sociales y Humanidades, la CIRRED-CLAFTO y la Universidad Nacional de Cedros a través de la Secretaría de Investigación y Educación Científica y PUC de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y con la participación de la Secretaría de Investigación Internacional en Cipos Grados de la Universidad Nacional de Cedros y el área de revistas científicas y académicas ARCA de las Facultades de Filosofía y Letras de la misma universidad. Hoy vamos a presentar el panel 2, Ciencias Sociales, Dibucadores y Biográficos Académicos, Estrategias de las Revistas. Expondrán en esta oportunidad el licenciado Horacio de Gordi de la Universidad Nacional de Cuyo, el licenciado Carlos Javier, el CICIPO-NICET y Antonio Sánchez Pereira junto a Manuel Alejandro Flores Chávez de la Universidad Autónoma de México. Bien, antes de dar permiso a las presentaciones, vamos a agradecer a todos los responsables y al equipo técnico de la Universidad Nacional de Cuyo y a Comunicación y al área de educación y distancia de la Universidad de Flaxo, a Cecilia Corda y Cristina Ruiz de Ferrier, coordinadoras de la TINREP y a las autoridades de Flaxo y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al equipo de la CICUP, de la Secretaría Internacional de ARCA, de la UCI. Bien, Horacio, serías el primero en comentar. Bueno, muchas gracias. Antes de darle la palabra voy a presentarte. Bueno, Horacio de Gordi es licenciado en documentación e información por la UCI, desarrollador web con más de 20 años de experiencia, especializado en sistemas de bibliotecas y metadatos, director de la Biblioteca Central y del Sistema Integrado de Documentación de la Universidad Nacional de Cuyo, coordinador de la Red Interuniversitaria Argentina de Bibliotecas, rodeado, perteneciente al CIN. Miembro del Comité de Expertos en Repositores Digitales del INCIS, un desarrollador de revistas SAP.net. Bien. Cuando quieras, Horacio. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y por darnos la posibilidad de mostrar algo que que desarrollamos como una iniciativa personal y propia junto a Adrián Méndez, que me acompañó en esta cruzada. Voy a compartirles una pantalla para mostrar la presentación. Espero que se esté viendo. Sí, sí, todo bien. Perfecto. Bueno, yo lo que voy a presentar es un análisis de la visibilidad de los portales de revistas de las universidades latinoamericanas. Principalmente una crítica al tema de metadatos. Nosotros iniciamos con una iniciativa, junto con Adrián, de capturar revistas utilizando el protocolo IPMH para hacer un análisis de los metadatos y ver de qué manera se estaba conformando el ecosistema de revistas sin hacer un registro de las revistas. Simplemente visitar portales de universidades o de centros de investigación y capturar los metadatos que estaban exponiendo. De eso surgió revistasaccesoabierto.net, revistasaa.net, donde lo primero que trabajamos fue todo un sistema de captura de metadatos vía el protocolo IPMH y la posibilidad de trabajar simplemente apuntando al portal. Yo colocando en un sistema que desarrollamos, pongo la URL del portal de revistas y obtengo todas las revistas que están incorporadas al portal y además de todas las revistas, los artículos. Y como un extra, también hacíamos un análisis de las versiones de OJS que estaban trabajando, un análisis de los esquemas de metadatos que están trabajando y una captura más visual, digamos, de las portadas, de las imágenes de las revistas y de los artículos. ¿Por qué surge esto? Porque leyendo artículos, un artículo de Rosenblum y un subrata, reinterpretación de la calidad científica del 2017, nos dimos cuenta de que había muchas revistas que quedaban afuera de cualquier tipo de catálogo. De los directorios de Latindex, de Redip, de Cielo, de Redalic, de Doha, y el catálogo 2.0 también. Bien, estos números que estoy mostrando en este momento son de las revistas argentinas y sin duda que hay muchísimas revistas que están en el directorio de Latindex porque alguna vez hicieron una inscripción allí, pero luego no llegaron a los portales principales de divulgación de revistas como Redip, Cielo y Doha. Es por esto que dijimos, bueno, vamos a salir a buscar las revistas que quedan afuera de todas estas iniciativas de buscadores y de revistas científicas. ¿Por qué no llegan las revistas principalmente? ¿Por qué no llegan a estos portales? Muchas veces por dificultades técnicas, porque se quedaron con una versión muy antigua de algún sistema de revistas o incluso de los JS, hemos encontrado versiones 1.9 de los JS en algunas universidades, versiones muy antiguas que sin estar abandonadas porque siguen incorporando información, no les permiten trabajar con los últimos estándares. También otro de los temas es el problema presupuestario, por discontinuidad de las revistas, discontinuidad de la publicación, muchas veces las revistas siguen publicándose en papel, pero no se publican en digital. Es por eso que también al perder la periodicidad no pueden incorporarse a estas redes más reconocidas. También la falta de interés de participar, porque existen revistas que directamente con cumplir la publicación de la propia universidad no quieren ir más allá y no quieren participar de estas redes. Y muchas revistas que son antiguas, que nacieron en papel y fueron digitalizadas e incorporadas a algún tipo de portal, via JS o algún otro tipo de tecnología. Y de estas hay muchas revistas, que por supuesto no van a estar en Reddit, no van a estar en Realic, no tienen periodicidad, no continúan, pero son una gran fuente de artículos que están dentro de los portales principalmente de las universidades. En 2018, cuando nosotros arrancamos con esta iniciativa de revistas AA, tuvimos 15 revistas ya en esa condición. Condiciones que no cumplían o no podían participar de este tipo de iniciativas, esto ha mejorado y ha mejorado mucho. Me dicen que... Y no pasen las pantallas, ¿por qué no pasen las pantallas? Un segundo, por favor. Horacio. Sí. Disculpanos, ¿podrás poner en modo presentación? Perfecto, sí. Disculpame esta... Sí, parece que no tomo la otra pantalla. No tomo, por favor. Ahora sí. Ahora sí tomo la pantalla. No, no te veo. Bueno, vuelvo al esquema anterior. Ahora sí, esta es. Ahora sí, perfecto. Ahora, situación revista, sí. Disculpen. Bueno, les mostraba este gráfico que muestra la cantidad de números que realmente no están siendo visibilizados por las grandes redes de revistas. Y bueno, les continúo con la presentación. La universidad, actualmente, en el 2018 tenía 15 revistas que no estaban en condiciones de participar en ese tipo de redes, con lo cual nos hicimos la pregunta de que cuántas revistas de otras universidades estaban en la misma condición. Así que salimos a buscarlas sin hacer un registro ni nada, simplemente fuimos a buscar las revistas a los portales de las distintas universidades nacionales de toda Latinoamérica y intentar capturarlos. Por supuesto, apuntamos a revistas en OJS, que es el sistema más utilizado para la publicación de revistas digitales en Latinoamérica. Y nos encontramos con distintas situaciones. Por ejemplo, revistas que solamente una revista aparecía con una instancia de OJS, o sea, una URL única, y dentro de esa URL encontramos una sola revista. Un portal de revista con muchas revistas internamente, el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Puyo, o La Plata y demás, que tienen un portal OJS, y dentro de ese, muchas revistas gestionadas. Muchas diferentes versiones de OJS, eso también fue un problema, a versiones algunas muy antiguas, o no estaban totalmente funcionales. Los OJS, por ejemplo, se veían las revistas, pero no podíamos capturar por OI, por errores de codificación, o a veces de sistema. Y también veíamos distintos grados de implementación de los OJS. Algunos que lo usaban simplemente como un portal para publicación, otros para gestión, y otros simplemente para publicar revistas antiguas. Primero que nada, lo que hicimos fue desarrollar un... ver en qué lo desarrollamos. En ese momento yo iniciaba con algunas tecnologías nuevas de desarrollo, así que utilizamos base de datos pobres, un cosechador OI, basado en PHP, con una tecnología que se llama Laravel, y un buscador en tres niveles. Nosotros en universidades desde hace mucho tiempo, desde el año 2003 creo, estamos usando Vufan, que es un descubridor, con eso montamos el explorador de recursos de la universidad, que nos permite cosechar o insertar registros de distinto tipo, a un único buscador, y de esa manera realizar una... o exponer, digamos, metadatos en un buscador con altos niveles de búsqueda y de parametrización. Teniendo en cuenta todo esto, si tenemos registras en los JS o ahí, tenemos este tipo de tecnología, debería ser sencillo armar un sistema de captura. Y teníamos estos tres componentes, una estructura de datos similar, todos estaban trabajando con algún tipo de esquema de metadatos, DC, NLM, o algún otro tipo de esquema de metadatos, al exponer las revistas. Un conjunto de palabras a buscar normalizadas, era lo que estábamos esperando. Y una forma sencilla de acceder a los datos, a que simplemente poniendo la URL del OJS, apuntando al sistema de OAI, teníamos directamente los metadatos y todo el esquema de todo lo que estaban publicando las revistas. Definimos cómo capturar los portales. Primero que nada, definimos que íbamos a usar el protocolo OAI-PMH para la captura. En el caso de los portales que contenían muchas revistas, simplemente el OJS permite exponer a todas las revistas juntas, con lo cual apuntábamos simplemente al OAI-PMH del OJS a capturar, obteníamos todos los registros, por ejemplo, 10.000 registros de toda una universidad. Luego de eso podíamos saber, filtrar esos 10.000 registros y saber todas las revistas que contenía el portal. Una de las cosas que no tiene OJS es una visualización simple del listado de revistas que tiene un portal vía XML, con lo cual eso nos impedía hacerlo más sencillo, así que debíamos hacer dos capturas. Una captura para todo el portal y luego una captura para cada una de las revistas. El sistema es totalmente automático, directamente poniendo la URL principal de un portal, obtenemos todos los artículos, se generan todas las revistas, se obtienen todas las imágenes, capturamos todos los artículos expuestos ya así por cada una de las revistas generadas, se incorporan al motor de indexación y se presentan a la parte pública del portal y las revistas. Y todos se integran en un buscador general. Una corrida de este tipo puede llevar entre 9 y 20 minutos aproximadamente de captura de unos 10.000 registros de un motor OIP-MH. Es importante esto porque no siempre llegamos a terminar de capturar. Muchos de los servidores OJS de las universidades básicamente crashean, se rompen cuando uno hace una búsqueda intensiva sobre OIP-MH. Eso es un problema del protocolo en sí y un problema de cómo está configurado el OJS. Así que lo que hacemos es poner pausas y demorarlo, demorarlo y hacer una captura mucho más liviana para no tener este problema. Una vez que ya está todo capturado, el sistema directamente nos muestra el listado de portales, las revistas que ha capturado para cada uno de los portales con las imágenes y los logos y las URL de cada una de estas revistas y nos permite también analizar la versión 2JS y la cantidad de registros capturados y la cantidad de registros que expone. No siempre los registros que expone se pueden capturar. Ya sea porque están con errores o simplemente no los muestra el motor OIP-MH. Al final del mismo sistema lo que tenemos es un tablero de control. Acá se pueden ver que tenemos 36 revistas, 36 portales procesados, 450 revistas y 122.000 artículos. Es muy simple de gestionar una vez que ya están capturadas las revistas. ¿Con qué nos encontramos cuando hacemos este análisis? Nosotros hicimos un análisis sobre las 380 primeras revistas que capturamos. Lo principal es la diferencia de las versiones de OJS. Entre la versión 2 y la versión 3 de OJS hubo un salto muy grande con el tema de cómo se muestran y el tipo de granularidad que tienen los metadatos. Pasamos de NLM a OIDC como esquemas de metadatos principales y esto nos trae aparejado los problemas de generación y de captura de las palabras claves y de la forma en la que están compuestos principalmente los autores. Esta es una pequeña estadística de cómo estamos. Esto es a principios de este año. Cómo estamos con las versiones. Muchas versiones 2.4, versiones antiguas de Bufine. Muchas conversiones a versión 3.1 y algunas pasando a versión 3.1. El importador, el desarrollo que hicimos básicamente lo que hace es analizar primero la versión y en función de la versión toma uno u otro esquema de metadatos y toma algunos parámetros al momento de convertir los metadatos que obtiene. ¿Con qué nos encontramos? Una vez que empezamos a analizarlos. con datos ingresados que no son consistentes. Cualquier revista que tomen en el sistema van a detectar que hay palabras claves en plural, en singular, mayúsculas, minúsculas, formas distintas de ingresar los autores. Principalmente el tema de fechas es muy complejo, están cargadas de forma muy disímil y el tema de regiones también. Con lo cual hace muy difícil la creación de un indexador adecuado para múltiples revistas. Pero ni siquiera para múltiples revistas. Para una revista en particular, de acuerdo a las distintas épocas, van cargando los metadatos en función del que ingresa la información sin ningún tipo de normalización. Hay muchos registros enviados vía Quick Submit. Es un módulo que te permite en OJS cargar una revista antigua sin pasar por los procesos de edición. Y eso también trae aparejado una serie de problemas porque la información que se ingresa vía Quick Submit no está muy validada y directamente eso pasa a los sistemas de indexación o se expone como metadatos en OIPMH. Otra de las cosas que descubrimos y que hace en parte mal OJS y en parte mal los cargan en la revista es las ocurrencias de los campos. Los campos no se muestran como ocurrencias sueltas con lo cual, por ejemplo, un listado de palabras claves de cuatro palabras claves aparecen todas juntas en el OIPMH lo cual impide que yo pueda separarlas para hacer relaciones de palabras y demás. Esto es un error muy común sobre todo con el formato con el esquema metadatos DC al exponerlo mal y no usar un separador que me permita obtener cada una de las ocurrencias o no estar estandarizado el separador nos permite generar una buena lista de palabras claves. ¿Cuál es la propuesta, básicamente? ¿Y por qué llegamos a este análisis? Las revistas no son solamente un PDF y un agradable diseño. Eso es lo que tenemos que lograr que la gente entienda. Se preocupan mucho por el diseño estético de una revista por el diseño de cómo se ve la publicación en web pero no hacen un gran trabajo con el tema de metadatos. Se ha descuidado mucho la descripción y los metadatos. Rosario Rogel, en alguna otra presentación que hicimos hace tiempo, marcaba justamente esto, de resignificar el papel de los bibliotecarios en la edición científica. Los bibliotecarios, con todo su bagaje de trabajo en el tema de descripción, en el tema de indización de material, pueden ser un gran aliado con el tema de las revistas para exponer correctamente los metadatos, para metadatear correctamente cada uno de los artículos y producir una mejor calidad en los metadatos. Los metadatos es lo que nos expone al mundo, ya sea por OIPMH, ya sea por captura de metadatos, de metas, de metatags dentro de las páginas cuando los captura Google, la forma de ingresar a Google Scholar, es muy importante el tema de metadatos y la verdad que lo hemos descuidado, lo hemos descuidado porque los bibliotecarios o porque las revistas no están haciendo este trabajo a conciencia, principalmente porque no se ve inmediatamente al momento de publicar, simplemente se ve luego cuando uno realiza este tipo de análisis. Entonces, ¿cómo corregirlo? Primero que nada, desarrollar procesos de control de los metadatos ingresados, incorporar en algún momento personal especializado que revise los metadatos de los artículos que van a ser publicados. Poner la misma energía para la descripción que la utilizada en el mercado y en el diseño. El mercado, si las revistas están marcadas, por supuesto, al trabajar a veces con palabras claves y con listas controladas, mejora bastante del tema de descripción, pero esto tiene que estar implementado también en los esquemas de metadatos expuestos. Poner el mejor esquema de metadatos posible. Sin duda que DC no es un mejor esquema de metadatos posible, ya que aplana los metadatos, no nos permite trabajar, por ejemplo, con una afiliación de autor, simplemente trabajamos con el nombre del autor y la afiliación separada por algún separador, algún guión, alguna coma, lo cual nos impide, por ejemplo, saber cuáles son las instituciones que trabajan dentro de una revista haciendo un análisis por esquema de metadatos. Y lo que proponemos, sin duda, es generar una sinergia con bibliotecarios, catalogadores, documentalistas y expertos en temáticas de la revista. Si bien la temática de la revista puede ser muy específica y hay una serie de palabras claves que debemos usar y que nos tiene que aportar la gente que trabaja con esa temática, los bibliotecarios podemos generar el listado de palabras claves, tesauros y listas de indización que normalicen el contenido de la revista y que nos permite realmente realizar un buen trabajo de indización para incorporarnos a los portales. Les recuerdo que cualquier tipo de metadato, luego, uno no sabe, al cargarlo, no sabe dónde termina. Ese metadato puede ser parte de un registro DOI, puede ser parte de un portal como DOAJ, puede ser parte de las palabras con las cuales nos encuentra Google Scholar, con lo cual es muy importante la generación de metadatos controlados, normalizados y que se trabaje a consiente. Principalmente para el proyecto nuestro, lo siguiente que estamos trabajando es alcanzar las 500 revistas, proponer cambios en las revistas con herramientas de visualización de los metadatos aportados. Lo que estamos haciendo ahora justamente es trabajar en una serie de filtros de metadatos que nos permita decirle a la revista estos metadatos están de más o simplemente hay estos metadatos que están cargados en cada uno de los artículos no tienen sentido. Hay muchos metadatos que, muchas revistas que ponen como un metadato, que lo exponen como un metadato en la palabra artículo. Obvio, todos son artículos y se exponen como un metadato en el OI. Definir unas opciones de búsqueda también es otra de las cosas que vamos a trabajar y exponer la información sobre el estado de captura de metadatos. Esto es muy importante porque, y guardar un histórico principalmente para saber si las revistas han cambiado de versión y si han evolucionado en el esquema de metadatos y en la versión de OJS. cada una de estas portales que estamos capturando han sido seleccionados por nosotros mismos. No tenemos un listado de registro o hacemos pasar a las responsables por algún tipo de registro o algún tipo de validación. Simplemente los buscamos y los incorporamos al sistema. Bueno, creo que he completado todo lo que quería decirles, recordarles simplemente el tema de sinergia y de ayuda y pedir ayuda a bibliotecarios a gente especializada con el tema de metadatos y el tema de normalización. El proyecto la verdad que surgió como una iniciativa casi particular para probar tecnologías y poco a poco lo hemos ido mejorando. No sabemos exactamente qué rumbo va a tomar en el futuro pero bueno, por ahora seguiremos haciendo análisis de los metadatos y utilizándolo como una herramienta propia para la Universidad Nacional de Cultura también, que estamos creando una gran cantidad de revistas y estamos preocupados por los metadatos como deberíamos estar todos. Así que muchísimas gracias y espero las preguntas al final de las ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias Horacio, gracias a vos. Ahora vamos a invitar a Carlos Saucier a su exposición. Él es editor de la Universidad de Buenos Aires, profesional del Colisex, responsable del sector de gestión de la calidad editorial del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica Caicco y Tecnológica. Él es también jefe del Centro Argentino de IFCM, coordinador nacional de la Tienda de San Argentina y secretario del Instituto Básico de Revistas Científicas. En esta oportunidad va a ser su exposición. Carlos, cuando quiera. Hola, buen día a todos. Voy a compartir la presentación que preparé para el día de hoy. Bueno, este es el el CAICIC, es mi casa donde trabajo y el CAICIC presenta y ofrece muchos servicios entre los que están el ISSN, la Tindex y el Núcleo Básico como ya dijo Valeria, pero también es la casa de Cielo Argentina, Malena, etc. El portal de publicaciones científicas y tecnológicas, el catálogo. Bueno, este trabajo que presento hoy lo hice en colaboración con el equipo que trabajo, ellos no podría hacer todo el trabajo que hacemos. Lo componen Ariadna Piperiza, Silvia Vázquez y Silvia Pérez. Primero quiero agradecer a FLAXO, a LatinREV, a la Universidad Nacional de Cuyo, a todos los editores, a todos los bibliotecarios, a todas las bibliotecarias que hacen cada día las revistas científicas argentinas, con quienes me comunico todos los días por mail, por WhatsApp, y a todo el grupo humano del CAICID que colabora conmigo en todas las tareas. Bueno, primero, no creo que nadie haya compartido el formulario de adhesión a LatinREV, para los que estén escuchando esta conferencia, los invito a llenar el formulario de adhesión de LatinREV, es muy sencillo, esta presentación va a ser compartida y está el link. Los que estamos en este tema tendemos a naturalizar la forma de encontrar cosas que para nosotros son muy sencillas, pero a los usuarios que recién ingresan a un sitio con tantas cosas como LatinREV o LatinDEX, a veces se les hace difícil encontrar cosas como esta, que con un link les pueden facilitar mucho las cosas. Bueno, tengo mi corazoncito en LatinDEX, soy el Coordinador Nacional por Argentina, acá hay una cifra del día de ayer, el catálogo 2.0 tiene al momento actual 2.054 revistas de toda Latinoamérica. Lo voy a decir varias veces, esto indica un alto nivel de calidad de muchas revistas latinoamericanas, porque siempre hablamos de lo que nos falta y yo quiero hacer hincapié sobre todo lo que se ha hecho en un escaso tiempo. Estas revistas han entrado al catálogo 2.0 de LatinDEX en prácticamente dos años de toda Latinoamérica y han hecho un gran trabajo técnico para adecuarse a las características del catálogo LatinDEX. Este, dentro del sitio de LatinDEX que tiene muchos servicios, es el link muy sencillo de donde postulan una revista para directorio. Para decirlo claramente, LatinDEX tiene dos productos muy diferentes. LatinDEX Directorio. LatinDEX Directorio es el único lugar prácticamente de Latinoamérica que no solo tiene a las revistas científicas con arbitraje, sino que tiene a las revistas que son de divulgación, que no están relevadas en otros portales. Esas revistas no tienen ninguna necesidad de cumplir características técnicas o de evaluación por pares o de antiplagio que le pedimos a las revistas científicas. Pero LatinDEX Directorio cumple ese servicio y solo les pide que tengan un ICCN. y pueden ser en versión impresa o electrónica. Eso es LatinDEX Directorio. El otro servicio actual que cambió y exige 30 características de un total de 38 es LatinDEX Catálogo. Para ingresar a LatinDEX Catálogo primero deben haber ingresado a LatinDEX Directorio que estaba en el link anterior. Luego de ingresar a LatinDEX Directorio el método más corto de ingresar a LatinDEX Catálogo 2.0 actualmente hasta que se habilite un formulario online próximamente de carga de datos es escribirle en este link donde están los coordinadores por país y todos los coordinadores estarán muy gustosos de facilitarles el formulario de Catálogo 2.0 Es así de sencillo. Para los que quieran dentro de este sitio con mucha información leer las características de Catálogo 2.0 ingresan a este link y son seis páginas donde se escriben claramente las características Bueno el tema de dónde estar voy a muchas revistas se van a enojar conmigo porque dejé un ejemplo elegí a la revista Quinto Sol que tiene esta forma en su página de identificar todos los recursos lugares sistemas de indexación directorios catálogos bases de datos portales en los que esa revista está y deslizando el cursor sobre los logos uno ingresa a la URL donde esa revista está identificada me parece actualmente la forma gráfica más visible y usable para el usuario de internet que ingresa de ver dónde está esa revista una cosa que es muy sencilla el logo de ROAD ROAD está vinculada actualmente es muy reciente por eso por ahí la gente no lo identifica a la base de datos de ICCN si el ICCN está correctamente enviado a la base de datos internacional en Francia ustedes ingresan al link que está aquí debajo ponen su ICCN de la revista y les aparece que está linkeado a la base de datos de recursos de acceso abierto mundial y entonces pueden incluir ese logo si dado el caso que ustedes tienen un ICCN otorgado por la agencia nacional y ingresan aquí el ICCN y no les aparece que está en ROAD esa es una corrección que le tienen que pedir al centro nacional de su país de enviar esa información al centro nacional francés para que estén correctamente en esta base de datos de recursos de acceso abierto bueno después cuando hicimos las presentaciones de hoy yo ya había incluido los compañeros mexicanos van a hablar más extensamente de estas dos lugares donde ustedes pueden indexar las revistas así que no voy a abundar sobre el tema otro lugar que este año he hablado con muchos editores y les he recomendado es ERI Plus debajo está el link de donde están los criterios de inclusión un tema que hemos discutido y se ha resuelto satisfactoriamente las revistas que eran de ciencias dudas me decían ERI Plus es una base para humanidades y ciencias sociales y yo les decía en la temática y alcance de su revista ustedes incluyen procesos de enseñanza de la disciplina de ciencias duras que relevan sí y entonces son aceptados revistas de ciencias duras en ERI Plus si tienen artículos sobre enseñanza y pedagogía didáctica de esas disciplinas eso ha sido varios editores me han comunicado que han podido ingresar de ciencias duras también a ERI Plus este es el portal de DOAJ otro lugar que la gente me dice que tiene dificultades dado que el formulario online está en inglés bueno yo ahora le puse para hacer la captura de pantalla el traductor automático de Google pero para los que tengan problemas de entender algunas de las preguntas del cuestionario de DOAJ está disponible aquí en español absolutamente traducido todo el formulario este no se llama así pero también como está cargado en caracteres el traductor me lo tradujo es Core que en la traducción es núcleo les recomiendo si tienen como dijo Dijiorgio de la Universidad de Cuyo correctamente los metadatos escriban a esta base de datos que al día de ayer tiene 200 millones de artículos de todo el mundo este es Amelica también algunos se van a enojar hoy no voy a hablar de Cielo no voy a hablar de Redial no voy a hablar de Redip no alcanza el tiempo pero este es el lugar donde pueden postular a esta base de datos para los que se descarguen esta presentación esto está circulando hace un tiempo y es muy útil es un listado con 101 bases de datos de acceso abierto en las que pueden incluir a sus revistas los lugares donde queremos estar esto es algo que dudé en presentarlo pero varios editores me están compartiendo los mensajes de rechazo de las bases de datos anglosajonas en las que queremos estar que contestan textualmente lo que estoy poniendo en pantalla entre las razones que le ponen a las revistas para no ingresar esas bases de datos tan famosas y por todos conocidos por ejemplo le ponen hay muchas revistas internacionales que cubren su área disciplinar como un aspecto negativo y luego le ponen que se postulen en septiembre de 2022 eso hace unos 15 días bueno algunos editores científicos con los que yo me estoy comunicando me están pasando los correos de ida y vuelta con esas bases de datos y yo les estoy diciendo que discutan primero esos periodos para mí fuera de época que están poniendo esas bases de dos tres y cuatro años de espera para volverse a presentar en segundo lugar discutan estas cosas porque me parece absolutamente arbitrario decirle a una revista que es un aspecto negativo de esa revista que hay demasiadas revistas en ese área disciplinar que es algo que ustedes díganme cómo puede solucionar eso una revista que se presenta a esas bases de datos sin respuesta bueno la pregunta de esta charla era cómo discernir dónde está en todas partes y este link de Open Archives les permite validar y encontrar si está correctamente configurado lo que habló antes mi compañero de la Universidad de Uncuyo y para validar un poco que nuestras revistas son muy buenas en Latinoamérica les comparto este link del compañero Felipe Reina de Latindex México que escribió sobre la calificación de revistas de América del Norte en la que se ven que esas revistas tienen muchos problemas cuando nosotros consideramos que esas revistas supuestamente tienen equipos editoriales de lujo tienen presupuestos 10 veces los nuestros y no tienen nuestros problemas este artículo releva que tienen problemas de endogamia que tienen problemas de arbitraje que no cumplen muchas de esas revistas con cosas que nosotros estamos haciendo bien y eso es todo muchas gracias a todos todos los URL que fueron relevadas en esta presentación fueron consultadas el 5 de octubre y esos son los correos míos y de mi equipo de trabajo que estamos disponibles para cualquier consulta de absolutamente cualquier miembro de esta comunidad en la que trabajamos colaborativamente y obviamente la presentación está disponible para que la descarguen muchas gracias Carlos bueno ahora vamos a escuchar la exposición conjunta de Antonio Sánchez Pereira que es el director del área de servicios de información especializada en la dirección general de bibliotecas y servicios digitales de la información de la UNAM y responsable de las bases de datos de contenidos latinoamericanos clases periódicas bibliotecas latindes y cielo mexicano junto a Manuel Alejandro Florizade analista documental y coordinador editorial para las bases de datos clases periódicas y bibliotecas en el departamento de bibliografía latinoamericana de la universidad nacional autónoma de mi doctor bueno cuando quieran pueden comentar muy buenos días y muchas gracias a los colegas de latinrev flaxo y la universidad nacional de cuyo vamos efectivamente a exponer entre dos colegas entonces voy a darme un poco de prisa ponemos ya la presentación bueno en realidad les comento en primer lugar bibliotec es un portal o una base de datos en línea que en realidad es la unificación de dos bases de datos previas clase y periódica clase está enfocada en revistas latinoamericanas de ciencias sociales y humanidades y periódica en lo que es ciencias exactas y naturales son dos clases hermanas que se crearon en los años 70 es decir son ya bases antiguas diría yo las decanas o las los abuelitos de los sistemas que ahora tienen digamos mayor presencia o visibilidad como son cielo redalí redip etc entonces si hay que aclarar esto que por tales en realidad la unificación de dos dos bases de datos lo más correcto entonces sería llamarle Biblat clase por ejemplo en algún momento pues se analizaría si se unifican los nombres lo que ocurre es que clase se creó en el año 1975 esto se está cumpliendo 45 años de existencia se creó antes de la era de internet se creó como una base de datos referencial o bibliográfica donde el texto completo por así decirlo pues era una hemeroteca física que actualmente sigue existiendo tiene los mismos años 45 años recopilando revistas de todo el continente bueno a excepción de Estados Unidos y Canadá toda América Latina y el Caribe y actualmente bueno ya ha transitado ya también a ser repositorio en texto completo en línea entonces no podríamos llamarle ni siquiera bases de datos se generaron como índices impresos les digo en los años 70 después transitaron varias etapas pasando por el CD-ROM hasta que entraron ya en la era de internet esto es para explicar un poco por qué este cambio de nombre Biblat es un portal que pretende ser más dinámico interoperable con los metabuscadores que le dé este realce que necesitan estas bases de datos clase y periódica clase y periódica fueron en su momento lo que dio sustento la piedra de arranque digamos de la Tíndex en el año 1997 de hecho la Tíndex se creó en este mismo departamento de esta situación histórica se puede decir que derivan las características y las dificultades que tiene clase Biblat podemos decir que a su favor pues está la pervivencia el haber sostenido un trabajo por 45 años una cobertura de más de 2.500 títulos de revistas de América Latina y el Caribe de Argentina tenemos más de 300 títulos y su carácter retrospectivo es decir su cobertura histórica que data de los años 70 el gran reto de dificultades que esta cobertura no es siempre consistente tenemos importantes problemas de actualización esto es propio de todas las bases de datos pero una base de datos con estos años de existencia pues es muy acusado esta este problema y bueno lo que pasamos en muchas instituciones latinoamericanas la falta de recursos que se traduce en falta de personal para llevar el ritmo necesario de actualización de una base de datos que registra indiza artículo por artículo así que pasamos a la siguiente los criterios de selección de clase Biblat pues han buscado ser siempre lo más inclusivo es decir nos preocupa más la inclusividad que la exclusividad aquí importa o siempre ha importado mucho la filosofía de tener mayor cobertura si es necesario obviamente tener criterios de exigencia editorial sobre todo que más bien apoyen o impulsen a los editores a hacer cambios que en muchas ocasiones el editor mismo no conocía que era necesario es un poco en paralelo al trabajo que hace la Tindex nos hemos apoyado también obviamente en la Tindex ahí hay un otro refuerzo la siguiente uno de los esfuerzos importantes de Biblat es generar indicadores bibliométricos esto lo vemos lo concebimos como un atractivo para el editor es decir uno de los de nuestros objetivos para que Biblat siga siendo vigente y atractivo de indización para el editor es generar indicadores bibliométricos que apuntalen apoyen a nuestras revistas a nuestro ecosistema los indicadores de Biblat son están enfocados más en la producción es decir a nivel institucional nacional por revistas las coautorías se puede obtener la internacionalización de la autoría en los artículos que se publican en las revistas de la región en clase y Biblat es proveedora de indicadores para la red de indicadores de ciencia y tecnología el RICIT que también está en Argentina entonces este es digamos uno de los aspectos que queremos también traer a colación requeriría una presentación propia exponerles los distintos indicadores que además están en desarrollo la siguiente aquí es un problema cómo hacer entonces para actualizar y mantener esta esta cobertura este universo de revistas si decimos que tenemos menos personal pues sería apoyarnos más en la tecnología y eso estamos haciendo las famosas cosechas de información jalar obtener la información de repositorios de los por ejemplo el OJS actualmente lo estamos haciendo de cielo porque estamos en la misma red cooperamos con red con cielo méxico y tenemos el acceso a la base de datos de cielo de la red cielo también tenemos que hacerlo de los distintos portales OJS que están dispersos aquí el problema apunta a lo que claramente ya mencionó Horacio de Georgi que la granularidad o el asentamiento de la información en los OJS varía mucho y no es lo que requiere el registro de información en Biblat en clase Biblat donde si tenemos índices y listados de autoridad al estilo bibliotecario con el nivel de especificidad necesario por ejemplo aquí podemos ver como queda registro en la parte de arriba la institución de si la institución por ejemplo no viene asentada en 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 los metadatos como quedaron en el OJS no viene la Universidad Autónoma de Madrid especificado Madrid como ciudad España como país y si no viene especificado esto y identificado como campo bibliográfico no se pueden generar indicadores que crucen esta información que crucen el campo de título de la revista revista campo de afiliación del autor país de la afiliación del autor país de publicación de la revista todos estos son campos de cruce para generar indicadores y luego graficarlos estamos trabajando en esto en cómo cosechar los distintos OJS la información los metadatos y poderlos normalizar de una manera más rápida y aquí pues estamos totalmente abiertos a cooperación con proyectos que se estén generando como el que ya se mencionó de Georgie y la siguiente para darte tiempo Alejandro ah muy bien esto ya le voy a dar la palabra a Alejandro nada más quería decir que parte de los procesos que queremos innovar y evolucionar para mantener el nivel de cobertura que tiene Clase y Biblat es apoyarnos más en los editores es decir si solicitaremos y estamos procurando que sea el editor mismo el que nos ayude a ingresar la información de sus revistas entonces una parte la queremos apoyar en las cosechas las automatizadas con el rigor bibliotecológico de la organización de la información y otra complementaria sería que los mismos editores nos ayuden a registrar la información para esto estamos desarrollando módulos que sean amigables como también se expuso en estas sesiones y también para este día pues nos apuramos porque tenemos problemas de darles respuesta a los editores en particular de Argentina sentimos algo de pena porque nos ha llegado una gran cantidad de solicitudes de editores argentinas y nuestro sistema de respuesta ha sido lento a partir de hoy hemos ya abierto un módulo de autocalificación de las revistas por los propios editores que a la vez va a ser un sistema un módulo un registro más ágil para comunicarnos con ustedes es decir que acelere en primer momento la sumisión la solicitud de iniciación de las revistas este proceso se lo dejo a Alejandro le doy la palabra gracias hola buenos días acá como lo explicó Antonio lo que bueno lo que lo que se pretende es una colaboración con los editores siempre estamos abiertos a que haya procesos en los que el editor pueda colaborar con nosotros y así mejorar la situación de sus revistas en nuestras bases de datos este proceso que ustedes ven ahorita en la pantalla es un proceso que le llamamos digamos que es el que hemos estado utilizando a lo largo del 2019 y lo que va del 20 que consiste en solicitar al editor que nos que nos envíe sus metadatos a través de una plantilla que se creó en nuestro departamento de bibliografía latinoamericana en Google Drive a través de la aplicación de Google Sheets entonces ahí lo que se hizo fue mostrarle al editor los distintos campos que nosotros requerimos para generar un registro y nosotros posteriormente lo convertimos al formato que utilizamos en nuestras bases de datos que en este caso son archivos del sistema de gestión bibliotecaria Aleph y estamos buscando llevar toda esa parte a un portal web en el que podamos desprendernos un poco de ese formato y tener esa flexibilidad hacia la conversión a otros formatos más legibles por la web de hecho lo que es clase y periódica tienen como inconveniente esta parte por eso tenemos BibLad que permite hacerlo visible en la web al ya no depender únicamente del formato aunque son las bases que se alimentan este es el proceso general siempre el editor es el que nos solicita entrar con nosotros y le damos como respuesta a la plantilla y las instrucciones que él debe llenar en su caso de que haya dudas le resolvemos le apoyamos le decimos cómo llenar cada uno de los campos y hacemos la transformación a nuestros formatos hay un proceso de evaluación hay un proceso de autoevaluación y de evaluación en la autoevaluación el editor revisa nuestros requisitos y nos dice si los cumple o no indicando en la plantilla con un 1 y un 0 o dejando el espacio en blanco si no cuando nosotros verificamos esos datos y concuerda con nuestra evaluación entonces se le envía al editor una carta diciéndole que está aceptado para nuestra base de datos y para nuestro portal Biblat y en ese momento se empieza a hacer la conversión y la normalización de los datos a veces este proceso tarda justamente por este último paso la normalización porque nosotros verificamos que los autores las instituciones y las palabras clave estén correctamente asentadas para que haya la menos dispersión posible entre sistemas de información y entonces se genera un registro recuperable este esquema que están viendo es un diagrama de flujo de nuestro proceso como lo estamos percibiendo actualmente es un proceso en el que hay implicadas varias personas desde el editor el departamento de Biblat y nuestra hemeroteca nuestra hemeroteca es la que les envía la carta de aceptación el departamento de Biblat es donde generamos todo el análisis y donde alimentamos cada una de nuestras bases y el editor pues es la persona encargada de cada revista que solicita entrar a nuestro portal y colabora con nosotros siempre va a haber una revisión de sus criterios lo que él nos dice tenemos que comprobar que lo cumple y se le solicitan este actualmente vamos a trabajar sobre una interfaz que es lo que ahorita queremos mostrarles la voy a abrir y se los voy a si se ve esta pantalla ¿verdad? no no se no se no se ve no se ve ahora sí ahora sí sí pues bueno nosotros tenemos este portal Biblat está completamente en la web tenemos nuestra dicción url y es un portal donde están incluidas nuevamente revistas argentinas actualmente bueno como esta universidad la universidad de Cuyo está siendo la anfitriona de estas jornadas junto con Flaxo pues tenemos esta producción actualmente en nuestra base de datos un total de 12 revistas de 12 revistas a 513 autores que han escrito en revistas de esta para que pertenecen a esta institución y hay una distribución de 27 disciplinas ustedes al darle clic en cada uno de estos pueden ver un poco más de la producción por ejemplo las revistas son todas las que son parte de las que tenemos y aquí pueden ir interactuando con este para ir viendo otras posibilidades de revistas que tenemos e ir haciendo clic en cada uno y los ver llevando a los distintos documentos eso en cuanto a la producción de Argentina para los criterios de selección bueno tenemos nuestra página particular aquí igual en el portal Biblat ustedes se van a la parte de postular una revista y ahí pueden elegir los criterios de selección y se les va a desprender esta pantalla les presentamos una información general de lo que somos de nuestro proceso y los contactos también a quien se pueden dirigir para atender cada uno de los casos que presenten tanto nuevos ingresos que en este caso pues pueden enviarme un correo a esta dirección en el caso de que tengan alguna duda pues con mi compañera Guadalupe y en el caso que ya estén con nosotros y les pidan en su país o en su universidad una certificación pueden escribirle a mi compañera Blanca y ya les va a proporcionar el certificado perdón los criterios propiamente ya vienen organizados en esta tabla contamos con un total de 33 criterios obligatorios que son los que pedimos para ingresar si no se cumplen no se permite el ingreso se sugieren algunas modificaciones en la revista y si el editor las realiza con gusto le abrimos el acceso ahora bien para ir un poco reduciendo esa parte del problema que tenemos que nos llegan muchas solicitudes y a veces es difícil darse un poco de abasto hemos empezado a desarrollar apostar un poco más a la tecnología y en este caso tenemos un formulario de prevalación aquí nuestro desarrollador hizo esta pantalla en la que los editores pueden ingresar y evaluarse sin necesidad de que nosotros de que nos escriban primero para pedirnos información de entrada ya tienen información en los criterios y quien guste evaluarse en ese momento puede acceder a esta pantalla y comenzar su evaluación aquí quiero mostrarles un ejemplo este es nuestro sistema de evaluación lo que cada editor va a hacer es va a revisar con cada una de estas barras el criterio en el que se encuentra y luego aquí lo puede leer cada uno de los que a lo que se refiere cada criterio y si lo cumple ir seleccionando en la medida que va seleccionando esta barra del lado derecho que viene en forma curva de semicírculo les voy a mostrar su progreso junto con los criterios obligatorios y los no obligatorios que se han cumplido siempre van a estar los 33 criterios obligatorios al inicio y posteriormente los no obligatorios los no obligatorios son justamente criterios que la revista no tiene que cumplir necesariamente para ingresar con nosotros pero que le sirven a ellos como un panorama de lo que se está haciendo digamos que de forma más internacional más ligado al acceso abierto a la ciencia abierta a otras tendencias que vamos a ver un poco más atrás en América Latina pero que son importantes ir considerando en el caso de revistas que no cumplen supongamos que yo soy un editor que cumple varios de estos criterios pero hay uno que no digamos que yo me desplazo y tengo todos me falta me falta uno entonces el sistema no me va a dejar ingresar siempre aquí me va a salir esta leyenda que mi revista no cumple yo aquí podría introducir un correo y enviar un avance de mi evaluación lo que me va a decir es que no cumplo con los requisitos voy a esperar un momento a que me llegue el correo y mientras les voy a puedo bien ser un editor que cumple todo cumple todos los requisitos que propongo y se me va a desprender esta plantilla que ya es una plantilla en la que lo que va a ocurrir es que el editor puede ingresar sus datos que le solicitamos aquí y enviar su postulación a Biblia nos llega el correo tanto a él como a nosotros y podemos empezar su proceso aquí si podemos llenar con un ejemplo pues ficticio cada uno de los datos y podemos elegir esta opción de autorizar o no que los archivos PDF de la revista estén en nuestra biblioteca latinoamericana la biblioteca virtual latinoamericana es un proyecto totalmente académico lo que busca entre otras cosas es también un poco la preservación de todos estos archivos en PDF los editores no comprometen en ningún sentido la integridad de su revista ni sus derechos son totalmente libres de seguir sin design en otros portales la única consigna es que nosotros vamos a tomar sus PDF y ponerlos en nuestra biblioteca y hacer los enlaces correspondientes en nuestros registros no se está obligado a participar pero lo pueden marcar y les va a llegar junto con su carta de postulación y el avance que han tenido de sus criterios aquí estamos me enviando el correo ya lo envió bueno todavía no nos no nos ha llegado este cuando nosotros postulamos nos llegó un correo en el que nos muestra este mensaje cuando ya fuimos aprobados y les va a arrojar a los editores este tipo de archivos por un lado una carta de postulación dirigida a nuestra presidenta del comité que es la ingeniera Oralia y con los datos de su revista y se autorizó o no que los archivos estén en en nuestra hemeroteca también les va a llegar un formulario de prevaluación con los resultados que obtuvieron si yo ya no todos los criterios les va a aparecer acá y algunas pestañas más este 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 archivo ellos lo deben completar ingresando los metodatos de su de sus de los últimos tres fascículos de la revista es parte de lo que se sigue utilizando en el proceso tradicional que venimos llevando ante este sistema pero con la idea de que ya no tengan que esperarse a que nosotros les demos una respuesta una revisión digamos que casi de manera automática ellos ya tienen su proceso ahí resuelto obviamente se les pueden hacer recomendaciones si el comité determina que no están cumpliendo con algún punto y se valora la posibilidad de incluirlos en otro momento o de inmediato a veces son cambios que simplemente es modificar algo del OJS y queda aprobado para nuestra para nuestra base de datos y pues este es nuestro este es nuestra este es nuestro trabajo que hemos estado haciendo en Biblat les agradecemos y cualquier duda pues estamos disponibles para para comentarlo en cualquiera de estos correos gracias muchas gracias Antonio Manuel ahora vamos a dar un lugar a las preguntas van a estar con los moderadores Ramiro Ramiro también nos puede comentar desde que lugares nos están siguiendo Ramiro si hola nos siguen cerca de 200 personas que obsidan entre 200 participantes en esta sesión de hoy de los siguientes lugares desde Mendoza de Buenos Aires Río Cuarto de Neuquén del Comahue la Universidad Nacional de Río Oriente Negro Bariloche Santiago del Estéreo Rosario Ushuaia a nivel internacional la Ciudad de México de la UNAM la Universidad de Holguín Cuba Udelar del Uruguay Asunción del Paraguay Universidad Nacional de Asunción Universidad de Holguín Cuba España Perú Colombia y Nicaragua y hay varias preguntas ha sido como un leitmotiv el metadatos los metadatos y sobre todo para Horacio Horacio estás ahí ¿no es cierto? comienzo con algunas preguntas acá estoy genial dale algunas de las preguntas son Clara Luz de Arca dice ¿dónde se aprende a hacer metadatos? con un bibliotecario es una es una de las posibilidades pero sin duda que hay mucha mucha información en internet pero lo principal es es pensar el metadato como una como una forma de describir el contenido a largo plazo ¿sí? eso sería lo ideal entonces definir una serie de una serie de reglas que puede definir la propia revista o con la asistencia de un bibliotecario algún documentalista y esas reglas ya están definidas ya están armadas hay listas de palabras controladas hay formas de crear listas de palabras controladas hay tesauros para generar esas palabras controladas y ver la forma en la que se ingresa la información ya no solamente de las palabras sino también autores instituciones y demás creo que lo mejor es incorporar a los equipos de equipos de desarrollo de la revista algún bibliotecario y les recuerdo que eso lo hemos hecho toda la vida siempre los bibliotecarios para las editoriales por ejemplo para cuando se producían libros el libro antes de sacarlo a a la editorial se creaba una fichita en el libro ¿sí? y esa fichita generalmente pasaba por un bibliotecario donde se cargaban correctamente los autores y demás para que después esa ficha bibliográfica pudiese ser rápidamente incorporada a los catálogos así que me parece que es algo que perdimos y que deberíamos volver a recuperar y eso esa interacción con los bibliotecarios es lo que me parece que es más importante entre las preguntas ahí que veía decían que ¿cómo a nivel presupuestario? la verdad que no es una carga presupuestaria enorme se pueden apoyar en la biblioteca de las instituciones y tampoco es un proceso que demande tanto tiempo sí puede tener un alto tiempo una gran cantidad de tiempo las primeras definiciones pero después la verdad que es mucho más simple el trabajo bien y ya es una cuestión más volviéndolo con los metadatos una cuestión más técnica Lorena Piglioni de la UNAM se pregunta ¿qué esquema de metadatos sugiere utilizar en OCOTAICE si DC no es adecuado o no es suficiente y qué hay para cuidar al configurar este esquema utilizarlo en OJS que hay que tener en cuenta sí hubo un cambio grande entre la versión 2.4 y la versión perdón entre las versiones 2 2.4 2.6 y las versiones 3 de OJS dejaron de usar el esquema NLM que es más granular más desagregado nos permite por ejemplo tener campo y subcampo entonces yo podía poner un autor y la afiliación del autor como un desagregado y optaron más por el formato DC lo ideal es buscar un esquema de metadatos que nos permita alta granularidad eso significa tener cada elemento separado las palabras claves cada elemento en una ocurrencia distinta y no todas juntas en un texto con comas con puntos y comas con guiones como separador sino que cada uno sea una ocurrencia y lo segundo es esta granularidad de permitir campos y subcampos lo permite NLM lo permite el otro esquema que está usando ahora te lo busco y te lo digo me fue la cabeza pero eso es lo que hay que intentar exponerlo en alta granularidad y eso sí ahí estamos atados un poco a la plataforma OJS hace esos cambios y por ahí nos afectan pero hay que hay que configurar en la parte de OJS qué esquema de metadatos se van a exponer en OI y eso tenerlo lo suficientemente claro cualquier revista que ustedes trabajen en OJS con ingresar en index.php barra index barra OI van a encontrar el motor OI y ahí pueden visualizarlo tiene una paginita para visualizarlo y rápidamente uno se da cuenta los esquemas de metadatos y el tipo de y cómo caen esos campos en los distintos en los distintos la información perdón en los distintos campos bien la pregunta de César con respecto la en la cuestión de fondos ya la respondiste ya otra Facundo Price dice excelente presentación Horacio puede recomendar material de estudio sobre metadatos no no ahora mismo la verdad que tendría que buscarlo yo escribí una tesis sobre metadatos la tesis de grado mía es sobre metadatos justamente y es comparación de cuatro esquemas de metadatos y la propuesta de un esquema de metadatos argentino si quieren se las pego ahí en el chat la URL porque si en esa tesis van a encontrar una serie de enlaces a bibliografía de esquemas de metadatos de distintos esquemas de metadatos y lo que hicimos con Patricia Testa en ese momento que juntos escribimos la tesis y es especialista en metadatos es justamente hacer una crítica fuerte al esquema de metadatos o AIDC que si bien es simple y nos permite hacer un intercambio rápido de información la verdad que se pierde mucha información por las limitaciones propias del esquema en el sistema nacional de repositorios digitales por ejemplo estamos usando un Dublin Core simple y la verdad que ya empezamos a encontrar limitaciones importantes por ejemplo no tener clara cuál es la afiliación de los autores de todo el sistema nacional de ciencia es muy fuerte no poder no haber elegido un esquema de datos más desagregado que nos permitiera hacer ese tipo de análisis así que bueno eso lo pego en el chat de YouTube si quieren bien y ya las últimas Horacio para así pasar a los otros expositores sobre todo tenemos más preguntas para vos en realidad hay que reconocerlo se puede acceder Ezequiel Fontanz se puede acceder a los datos para hacer investigación y o colaborar y han probado herramientas para normalizar los datos como Open Refine eso le dice Ezequiel y dice que muy interesante arrancamos justamente con las primeras capturas que hicimos las hicimos directamente a un motor Open Refine a partir de ahí empezamos a ver a ver los problemas que encontrábamos justamente con el análisis de las palabras claves el inicio del proyecto fue justamente a analizar palabras claves y sí hemos hecho ese tipo de cosas el acceso a esos datos la verdad que puedo dar acceso hay una API tengo un Buffine funcionando con una API abierta con lo cual pueden acceder completamente a los 122.000 registros bibliográficos que hemos capturado y el crudo digamos el dato crudo de cada uno de los portales también los tengo si alguien los necesita se los puedo se los puedo gestionar estamos hablando del orden de 6 gigas de datos es importante pues son de XML sueltos por cada uno de los registros pero bueno sí los que necesiten para colaborar la cuenta de Twitter me parece que es la forma más rápida arroba revistas a.net y en la presentación también están los datos de contacto así que lo que necesiten colaborar estamos abiertos bien y una pregunta en realidad puede ser respondida para cualquiera de los de los tres de los cuatro expositores ¿cuál serían las recomendaciones para las revistas que migraron de papel a digital para no perder las decisiones anteriores y no afectar la indexación? no sé si cualquiera si Carlos y Horacio si Antonio si Manuela quiere responder alguno yo arranco con la experiencia nuestra en la biblioteca en la Universidad Nacional de Cuyo tenemos revistas muy muy antiguas desde el año 40 y tenemos revistas nuevas que están naciendo digitales y tenemos ese mix de revistas que se están migrando a digital y la verdad que es complejo porque OJS no sirve como plataforma de publicación simplemente la verdad que a mí por lo menos no me gusta no alcanzo a describir los artículos de la manera que podamos hacerlo si en un repositor institucional así que la opción que utilizamos en la Universidad Nacional de Cuyo fue las revistas históricas las revistas papel las cargamos al sistema al repositor institucional un repositor institucional particular porque tiene jerarquía no es que van los artículos sueltos sino que hay todo un desarrollo y las revistas ya cuando nacen digitales o son digitales directamente las ponemos en OJS y lo que estamos construyendo que esperamos ahora en noviembre presentarlo es un portal que nos integre las dos cosas básicamente con lo cual vamos a ver la revista Cuyo por ejemplo una revista de la Universidad con sus 40 años de historia sacados del repositor institucional y sus nuevos años directamente directamente del OJS transparente para el usuario pero con un alto grado de información y desarrollo de los metadatos tanto en el repositorio como en el OJS esa es la alternativa que hemos encontrado no sé si Antonio si Manuel en la UNAM o Carlos a nivel global en la Argentina tiene alguna algo para aportar Bueno yo opino es una revolución muy fuerte son 300 años o más de publicación de revistas en un formato que implicaba toda una metodología una ideología un flujo a una versión electrónica con un internet que lleva 30 años o más pero que en realidad se ha concentrado en unos pocos años un cambio tremendo hablamos de preprints de publicación continua de que el fascículo como tal se desprende de que los datos se desprenden de los artículos y se pueden depositar en repositorios apropiados es decir es un rompimiento realmente muy fuerte muy revolucionario el que se está viviendo actualmente que rompe todo el paradigma en papel causa vértigo causa crisis existencial a los editores y bueno en un primer momento esto de la interoperabilidad lo vemos nosotros fundamental la palabra clave el sustento sí son los metadatos porque esta cuestión que suena extraña y chocante de lectura para las máquinas es decir poner documentos para que lo lean lo lean las máquinas pues suena un tanto chocante contradictorio pero es en realidad la nueva difusión ya no se ya no se envían fascículos impresos por flete por eso ya perdió sentido perdió más bien es procurar esta visibilidad y estamos viendo creo que de Georgie lo dejó claro que esa famosa granularidad que en un primer momento para el editor puede parecer una carga extra pues tiene ganancias al corto y mediano plazo es decir se visualiza mejor todos los elementos de información hay que enfatizar este aspecto de la granularidad de que cada segmento de la información quede indicado con metadatos porque eso va a redundar va a rebotar en otros sistemas se va a ver las instituciones de los autores las palabras clave es decir todos los campos de la información que se está divulgando gracias Antonio no sé si Carlos queríamos aportar algo yo solo no sé si los colegas van a estar de acuerdo pero un problema que yo noto en las revistas es que toman fácilmente la idea de cambiar la URL considero que es un grave problema que no se está teniendo en cuenta con mucha liviandad las revistas me envían un cambio de la URL principal lo cual desarma absolutamente todo el esquema de metadatos eso es algo que hay que difundir muy claramente es muy importante no cambiar la URL con respecto al formato impreso y el formato electrónico desde el CAICIT recomendamos fuertemente considerar a las dos revistas como primas como hermanas pero diferentes el formato impreso y el formato electrónico deben tener una estructura absolutamente diferente dado que el formato impreso permitía cosas que el formato electrónico no permite y viceversa hay que aprovechar la riqueza del formato electrónico para hacer las cosas que el formato electrónico permite por ejemplo no tiene limitaciones de espacio en general entonces hay que pensar a las revistas como diferentes de hecho las revistas tienen un ICCN diferente para su formato impreso y para su formato electrónico entonces piensen a las revistas como diferentes unidas en las bases de datos pero con características diferentes nada más que eso bien una pregunta justamente para vos Carlos es el rechazo no es solo los de las revistas anglosajonas no digo de las índices anglosajones sino las de Iberoamérica igual argumentan exceso de área disciplinar ¿será que debe haber un elemento diferenciador entre revistas? esto lo preguntan desde Concepción Chile por lo menos en los dos que trabajo en Latíndex y Núcleo Básico no es un argumento de rechazo para las revistas si otros índices latinoamericanos usan ese argumento de rechazo a mí me parece que no corresponde pero bueno yo no soy una máxima autoridad en el tema y aparte lo veo como observador eso a veces es parte de los comités científicos evaluadores de esos índices en el caso de las bases de anglosajonas que usan ese argumento como dije me parece que no corresponde dado que es algo que la revista no puede solucionar en ese sentido yo diría algo que cuando las revistas son demasiado buenas de hecho yo lo viví dos veces este año dos revistas argentinas fueron compradas por editores norteamericanos o sea nosotros hacemos todo el esfuerzo de ir mejorando la revista sin equipos sin presupuesto y cuando la revista obtiene un nivel de excelencia recibe una oferta de una editoría norteamericana y yo tengo que transferirle la responsabilidad al ICCN argentino a una revista norteamericana nosotros hacemos todo el trabajo durante años de apoyarla y esa revista luego se vende a una editoría norteamericana bien y unas preguntas para para Antonio y Manuel Linet Paola Saldo Sepúlveda dice lo siguiente ¿cómo se hace para congelar y retomar con relación a ingresar en base de datos justamente en Biblia? eso lo preguntan de Concepción Chile ¿podría repetir la pregunta? no le entiendo ¿cómo se hace para congelar y retomar con relación a ingresar en esa base de datos de Biblia? en una creo que se refiere porque en uno de los esquemas que mostraste Manuel hay una parte hay un delay en un momento del rechazo ¿qué pasa como si alguna de las revistas es rechazada y cómo puede retomar esa postulación? si cuando una revista es rechazada es porque no cumplió los 33 criterios obligatorios y en ese caso lo que se le permite a la revista es descargar digamos que el avance de lo que lleva cumplido de los criterios que cumplió entonces ahí les va a aparecer el formulario donde les da la leyenda de que no cumplen con los requisitos pueden ingresar a un correo que ustedes tengan y darle clic en enviar, ahí se les va a enviar ese proceso a su correo, les va a llegar lo que no cumplieron y eso lo pueden utilizar, ese listado lo pueden utilizar como referente para considerarlo en su revista añadirlo a su OJS, a los PDF o a lo que corresponda se debe venir del detalle que no cumplan y posteriormente pueden escribirnos o volver a ingresar lo ideal sería volver a ingresar a la interfaz llenar de nuevo cada uno de los criterios ya marcando los que ahora sí cumplen y llenar los datos que les va a pedir allí para que se arroje ya también su carta de postulación de todas formas si tuvieran alguna duda de que no están seguros si cumplen o no el requisito o que lo tienen en trámite y no lo pueden y está por venir, nos pueden contactar y nosotros les daremos una solución a veces son cuestiones que nada más tienen que configurar algo de su OJS o que no se digamos su DOI ya está en trámite y ya vas a ir en la siguiente edición bueno, entonces ahí ya es posible darles el acceso con la condición de que efectivamente para la siguiente edición ya esté disponible y eso sería lo que se puede hacer, bajar el reporte y justamente hablaste de la configuración del OJS OJS, una de las preguntas dice ¿qué tipo de adaptaciones requiere el OJS para lograr una cosecha óptima de Biblat? Sí, son aspectos como los que tocó Horacio el problema para nosotros es que nuestras bases y Biblat está pensado para generar bibliometría para eso necesitamos, lo comentó Antonio las instituciones de los autores que escriben en la revista el esquema de Dublin Core no cumple con esta no tiene un campo para que se pueda arreglar esto una posibilidad sería, me parece que también por ahí lo comentó Horacio es que dentro del campo de autor se buscara una manera de asentar a lo mejor por un delimitador pues en una coma, un punto y coma el problema es que aún así esto requeriría un tratamiento distinto según el sistema de cada una de las universidades que tenga la base en nuestro caso requeriría utilizar una hoja de estilo bueno, que de hecho es lo que estamos haciendo para actualizar un acervo que tenemos atrasado una hoja de estilo que nos permita tomar solamente ciertos datos que nos interesan de la cosecha de OJS del XML para ingresarlo a nuestra base si los editores, si se tuviera un módulo que permitiera añadir campos equivalentes o el exacto de la institución sería lo ideal que se pudiera hacer eso sino buscar una alternativa como mencionaba con algún delimitador aunque eso implicaría también después de hacer una conversión para que a través del delimitador se desprendan esos datos y se pueda asignar a cada uno de los campos que corresponde otro aspecto, bueno, que más que aspecto es esta recomendación aunque ya lo enfatizó Horacio pero creo que es importante porque también encontramos este problema en nuestra prueba es que siempre se maneje un campo por dato o sea, no hay por qué mezclar si dice título, no puedo poner ahí el título en español o sea, es un título para cada uno y que obviamente asegurarse de que siempre los esquemas de XML vengan marcado el idioma porque eso permite la conversión también en nuestro caso con la hoja de estilo o con otros sistemas detectar el idioma de cada uno más bien el metadato que hay que tomar en cuenta esas serían las recomendaciones que yo haría para respecto al OJS y que fuera posible la cosecha en Biblat Otra pregunta para Biblat es, los datos que se muestran en el portal ¿se pueden descargar en algún formato que permita trabajar y analizar los datos? por ejemplo CBC CBS, perdón en los portales de este tipo a veces es difícil obtener esta información para hacer análisis bibliométricos y uno termina en las bases tradicionales como los problemas que ellos traen como los problemas que ellos traen Actualmente me parece que son las las gráficas lo que se puede descargar los datos como tal creo que todavía no tenemos la la funcionalidad pero sí, yo he estado pensando en cómo podríamos ver esa parte porque sí creo que es útil siempre tener un 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 CCV para poder trabajar los datos actualmente esos datos que tengo enterido no se pueden bajar como tal yo he hecho pruebas si los pueden copiar y pegar en una hoja de cálculo es más latoso pero sí si es posible si lo hacen les recomiendo que al seleccionarlo le den este conservar formato de de destino en una hoja de cálculo de Excel o de algún programa simular para que se los separen en columnas hasta ahorita sería esa la posibilidad pero sí sí creo que sería útil poderlos descargar en un formato que se pudiera trabajar para manipularlos Virginia Porace pregunta consulta para justamente para este repositorio nuestra revista está incluida pero solo figuran los números del 2018 debería hacer algún proceso de actualización para que se incluyan los artículos del 2019 2020 Sí habría que hacer una actualización puede puedes escribirme al correo que les mostré que es biblat-comité arroba dg.nam.mx ahorita lo pongo en el en el chat y ahí yo le voy a proporcionar nuestra plantilla tenemos la opción de que lo haga a través de una plantilla Excel o de Google Drive como mejor le convenga nos tendría que enviar los datos de los lo de los fascículos que quiera incluir de momento pues sería que nos enviara 2020 y 2019 posteriormente si gusta puede irnos enviando el retrospectivo y sería que cada cada que cada que salga una nueva un nuevo fascículo pues nos está enviando sus sus metodatos posteriormente cuando tengamos algunas pruebas más estables del pues del OJS si nos gustaría poderles compartir a nuestra comunidad de editores esas posibilidades de pues de aligerar un poco el llenado aunque no va a ser del todo por el tema del esquema que maneje el OJS pero esa sería la alternativa bien Carolina de Boulder pregunta ¿existe una forma de bibliote de buscar revistas por instituciones editoras? no lo encuentro entre las opciones de búsqueda no me parece que por ahora ese campo esa opción de búsqueda no está habilitada este ahí no sé si Antonio tenga un dato más estable del portal no ese es un es otro objetivo que tenemos si no lo tenemos actualmente y nos permitiría sacar otro tipo de indicadores bibliométricos y indicadores de producción si es otra agenda ahí pendiente pero buen punto estoy y una última para Biblat ¿cuánta antigüedad o trayectoria debe tener una revista para postular? un abrazo desde la Universidad de Costa Rica los tres números tres números pueden ser los de un mismo año para someter a evaluación tres números ya publicados si la revista por su periodicidad tiene de un año de este año mismo con eso es suficiente para postularse y una pregunta Carlos gracias Antonio una pregunta Carlos de CEPIA Centro de Producción e Investigación en Artes ¿hay bases de datos que no sean recomendables aplicar ya que son abusivos en sus condiciones o en el uso de los contenidos de las revistas faltando la ética y los derechos de autor? del listado que compartí de 101 bases yo no he encontrado ninguna no recomendable no tengo comentarios bien al respecto perfecto Lorena Piglioni de la UNAM pregunta muy básica los bibliotecarios nos regañan a los editores con razón pues a todos los decimos índices pero unos son más bien catálogos directorios Biblat es un índice eso es para Manuel y Antonio Biblat es nosotros estamos concibiendo como un portal bibliométrico más que decir eso tiene funcionalidades de búsqueda que le podemos dar atributo de catálogo por esa funcionalidad de búsqueda de recuperación de la información de que está normalizado de que contiene registros bibliográficos yo creo que actualmente marcar la diferencia como tal entre un índice un catálogo es algo que puede costar trabajo a pesar de que cada uno tiene sus características actualmente creo que este tipo de portales ofrecen las distintas posibilidades según la necesidad del usuario habrá quien solamente quiera ver las revistas entonces dirá bueno es un índice habrá quien requiera algo más especial ver las revistas y encontrar la documentación y descargarla entonces es un catálogo o es un portal o un repositorio en el caso de Biblat nosotros como comento lo conseguimos más como un portal bibliométrico la intención es que el usuario si encuentre cada uno de los datos con los que se generan los indicadores pero principalmente que se puede estudiar la región latinoamericana perfecto y ya son las dos últimas preguntas para ir cerrando con este espacio para Horacio Constanza Bonet de Cuyonomics de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uncuyo ¿hay algún sistema de metadatos que sea más universal que el resto en términos de lo que requieren distintos índices y repositorios? Justo Cuyonomics Cuyonomics es de economía y justamente lo que hay que evaluar es la economía si uno va a poder mantener el esquema de metadatos que seleccione si yo selecciono un esquema de metadatos muy amplio muy granular después tengo que mantenerlo tengo que tener la información para colocar dentro de ese esquema de metadatos y la plataforma me tiene que soportar también ese esquema de metadatos entonces hay que hacer una evaluación principalmente de economía económica de decir bueno si yo puedo el mejor esquema de metadatos es aquel que sea muy granular y que contenga mucha información para describir los recursos que yo estoy tratando de describir va a depender de las posibilidades que tenga la revista y las posibilidades que tenga y también del material material si no tiene depende del tipo de material el tipo de esquema de metadatos creo que en el NLM un Dowling Core calificado o un esquema de metadatos más amplio como como mods de Mark es lo mejor pero hay que lograr un equilibrio entre lo que uno puede mantener y lo que uno quiere mostrar perfecto gracias Horacio y una pregunta para Carlos en realidad sos referente del Latinx en Argentina pero es de Colombia pero bien podrías responderla Ángela Mora de Valencia tengo una duda sobre el Latinx catálogo en Colombia solamente nos permiten ingresar al Latinx solo si estamos ingresados en Publindex mi pregunta es que si es esto si es así o hay que modificar el formulario no conozco expresamente las normas de Colombia en cualquier caso ya pusieron mi correo en la presentación escribíme y consulto con el coordinador nacional de Colombia y vemos de solucionarte el problema Valeria ya estas eran las últimas preguntas bueno gracias Ramiro quiero invitarlos para el próximo jueves a las 15 horas a la continuación de este panel donde van a exponer Juan Pablo Alferín sobre metadatos para la ubicación una responsabilidad compartida entre editores y sistemas y Carolina de Goldberg de la UBA que va a presentar la visibilidad de las revistas de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Buenos Aires después tendremos la actividad de cierre bueno agradecerles a todas y todos esperarlos para la próxima el próximo encuentro bueno no sé si Ramiro Julieta quieren decir algo más muchísimas gracias a los representantes gracias a todos ustedes gracias 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 por la invitación muchas gracias vemos el jueves próximo muy bien hasta el jueves gracias hasta luego gracias gracias Gracias.